Quiero hablar de siempre que me preocupa que no sea una pataña, me preocupa que creo que no sea una pataña, me preocupa que creo que no sea una pataña, me preocupa que creo que ya está viviendo pataña en un mundo. ¿Por qué? Porque el tema de la informalidad no puede ser capitán. Y siempre tengo una informalidad tan alta, patrícula normal, que me dedico, y ahora mismo, y revisar lo que dijo el presidente U, el presidente U, de la estructura productiva, no social. En el día inicial, tenemos la estructura productiva, no social.